Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal en donde compartimos salud y bienestar con los aceites esenciales y productos calidad Young Living. Mi nombre es Patricia Salas y el día de hoy les voy a hablar del aceite Silkens. Es una mezcla de diferentes aceites que contiene toronja, contiene mandarina, limón, menta verde o cotea y tiene extracto de stevia. Así que es una súper, súper combinación y este aceite es como de gran, gran, gran apoyo cuando hemos tomado la decisión de llegar a nuestro peso ideal. Es muy importante que cuando tú quieras llegar a tu peso ideal te subas a una báscula y revises tu peso porque muchas personas con ese trastorno que se llama como anorexia se ven al espejo y su mente le regresa una imagen como de sobrepeso, como de obesidad cuando no es así. Entonces no le hagamos caso al espejo, mejor vamos a hacerle caso a la báscula. Te subes a la báscula, revisas tu peso y luego revisas de acuerdo a tu estatura y a tu complexión cuál es tu peso ideal y esa sería tu meta, peso ideal. Ahora bien, este aceite esencial de Silkens es una mezcla maravillosa que nos apoya cuando por ejemplo acabas de comer o desayunar y de pronto te llega ese como antojo de querer comer algo más entre comidas. ¿Qué vamos a hacer con nuestro aceite? Ya sea que te apliques una o dos gotitas en la palma de tu mano y te lo lleves y te lo acerques a la nariz y lo inhales por lo menos un minuto o dos minutos estar respirando profundamente. Simplemente la respiración lenta y profunda eso ya te va a ayudar como a calmar un poquito la ansiedad y si además cuando estás inhalando estás inhalando este aceite pues mucho mejor. Esa es una manera como para detenernos a la hora de querer probar algo después de la comida. ¿Ok? Bueno, otra manera de utilizar este aceite es en tu agua. En toda el agua que te toca tomar durante el día, agrégale unas gotitas de esta mezcla que se llama Silke Essence. ¿Cuántas gotitas? Depende de ti. Si tú quieres un sabor suavecito, si lo quieres concentrado, si lo quieres muy potente, tú vas a saber. Aquí realmente no hay sobredosis, es como a ti te, vamos a darle gusto a tu paladar. ¿De acuerdo? Entonces ya te, ya te dije dos formas de utilizar este aceite Silke Essence. Inhalado o lo puedes tomar. Personalmente yo lo prefiero tomado. A mí me encanta el sabor porque imagínate esa combinación de, de, de toronja, mandarina, limón, menta verde. O sea, la verdad es que muy, muy agradable el sabor. Pero cada quien, ¿verdad? Entonces este aceite combina, esta mezcla de aceites combina estos aceites que son muy potentes en esta mezcla única que ayuda a, de manera muy natural a que lleguemos a nuestro peso ideal. Sin embargo, es bien importante que sepas que el aceite, este, este aceite pues no es magia, ¿verdad? De hecho, ningún producto para bajar de peso es mágico. Nosotros tenemos que colaborar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si ya tomamos la decisión de bajar de peso y ya tenemos nuestro aceite Silke Essence y vamos a hacer otras cosas que nos van a ayudar a bajar de peso. ¿Cuáles son esas otras cosas además del aceite? Porque no le vamos a dejar todo el trabajo al aceite, ¿verdad que no? Eso no es posible, eso no es mágico, sino todas las de John Living estuviéramos todas esbeltas y no es así. ¿Qué vamos a hacer? El aceite es un gran apoyo, eso sí, un gran, gran apoyo para cuando nosotros hemos decidido llegar al peso ideal. Así que vamos a tomarlo, vamos a mover nuestro cuerpo, en YouTube vas a encontrar muchos tutoriales de baile, de ejercicio de pesa, ejercicio de pesa para mayores de 50, de 60, para aumentar masa muscular, vas a encontrar rutinas de baile, vas a encontrar rutinas de aeróbics, de lo que quieras, pero hay que moverse. O simplemente una caminata vigorosa de 35 a 45 minutos, es el tiempo que le debes dedicar para poder quemar la grasa que está ahí. Luego nos vamos a ayudar con nuestro aceite esencial cirque, vamos a dormir 8 horas en horarios sanos, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita un horario para dormir y para descansar y para reponerse. Si nosotros no estamos durmiendo bien, si estamos comiendo cosas que tengan mucha grasa o mucho carbohidrato que se convierte en azúcar y luego se convierte en grasa y luego se acumula, pues no lo vamos a conseguir. Pero si nos proponemos a bajar de peso, a llegar al peso ideal con los apoyos que tenemos en Young Living, tanto con el aceite, porque tenemos toda una línea en Young Living de este aceite, de esta línea Silicon Essence. Tenemos el aceite del cual te estoy hablando ahorita, tenemos unas barras que son súper nutritivas, que las puedes comer entre comidas si te da mucha hambre. Tenemos también un té delicioso que contiene ocotea y contiene varios productos que también nos van a ayudar a saciar un poquito esa ansiedad de comer y además el té sabe delicioso. Te invito a que cambies los refrescos embotellados, los hagas a un ladito y mejor tomas el té Silke o puedes tomar agua, toda el agua que te toca tomar durante el día, agrégale las gotitas de Silke Essence. Es lo mejor que puedes hacer para tu cuerpo porque además vas a estar hidratada, el aceite te va a ayudar muchísimo como para detener ahí un poquito la ansiedad por comer cosas demás y como te digo te va a mantener hidratada y es un gran, gran apoyo. Así que el aceite, las barras, también tenemos una malteada, un batido que a mí me encanta tomar y yo lo combino mucho. O sea, yo tomo el aceite en mi agua, en toda mi agua tomo el aceite y tomo este batido. Este batido que está súper, súper delicioso que también se lo recomiendo. Este, y yo lo utilizo en la noche porque es en la noche como que me da un poquito más de hambre y es cuando debemos de comer lo menos de calorías posible porque pues ya el próximamente nos vamos a dormir y es cuando ahí el cuerpo pues puede ganar peso. Entonces, siempre lo ideal es que las cenas sean muy ligeritas y si la puedes sustituir por el batido, mucho mejor. Entonces, durante el día debes estar tomando tu agua con el aceite circens. Si por ahí están las barritas, pruébalas, te van a encantar. Si puedes sustituir una cena con el licuado, hazlo, pero también muévete. Camina, baila, haz algo de movimiento porque el cuerpo necesita acelerar el metabolismo y una manera de acelerarlo es moviéndonos, haciendo ejercicio, ¿verdad? No podemos dejarle todo el trabajo al aceite. Definitivamente no. Pero sí, te aseguro que el aceite es de gran, gran apoyo para esta decisión que hemos tomado de llegar al peso ideal. Acuérdate, no le hagas caso al espejo, hazle caso a la báscula. Lo que te diga la báscula, investigas si ese es tu peso ideal, porque si ese es tu peso ideal, así te quedas. Ya no tienes que bajar de peso. Así estás bien. Pero si estás con sobrepeso, pues es ahí donde sí este aceite y rutinas de ejercicio y alimentación sana nos va a ayudar a estar en nuestro peso ideal. Así que, bueno, te invito a que revises tu oficina virtual, que es muy fácil de entrar. Pregúntale a la persona que te inscribió cuál es tu número de distribuidor, cuál es tu número de PIN, cuál es tu contraseña. Y con tu número de distribuidor y contraseña puedes entrar a tu oficina virtual y revisar todas las promociones que John Lidin tiene cada mes en tu país o en tu ciudad. Y si este aceite está de promoción en la compra de puntos, porque John Lidin te regala premios por las cosas que, por tus aceites favoritos o tus productos favoritos que te encanta comprar cada mes, John Lidin te regala, te regala aceites, te regala productos. Dependiendo de los puntos que tú vayas comprando, pues te regala. Entonces, revisa si está de promoción este aceite en tu país y gánatelo. Siempre te invito a que te ganes los productos porque la verdad es que John Lidin nos consiente por las compras que nosotros hagamos. Así que, bueno, ya sabes, te invito a que utilices este aceite esencial de Silkems como gran apoyo para llegar a tu peso ideal. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Me encantó compartirles estos tips. Me encantó compartirles todo lo que hacemos las personas que estamos en John Lidin cuando queremos o cuando nos hemos decidido a llegar a llegar a nuestro peso ideal. Aquí te dejo la información y me dio muchísimo gusto que estés aquí y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!